hola amigas cómo están espero se encuentren todas bien bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas es completamente gratis y no se te olvide regalarme un like bueno miren aquí les traigo mi compra que fui a realizar en la farmacia de walgers estas ofertas comenzaron el día domingo que fue 15 y termina el sábado que es 21 así que tenemos varios días para poder realizar estas ofertas entonces yo me fui a traer estos productos porque aparte tenía unas catalinas que se me iban a vencer entonces este quise aprovechar para traerme estos productos aquí este son tres ofertas diferentes pero hice dos transacciones aquí lo que hice fue agarrar estos dos del oral vi esto están a tres cada uno en la compra de tres nos están regresando una catalina de cinco dólares para este yo tenía un cupón digital en la de dos dólares en la compra de dos y un dólar en la compra de uno entonces esto el precio de esto es de tres dólares así que por tres es un total de nueve dólares se me descontaron tres dólares en cupones me toca pagar seis dólares pero me están regresando cinco cinco dólares en una catalina quedando al final los tres cepillos por tan solo un dólar o si lo divido entre los tres me viene quedando por 33 centavitos así que yo me traje estos todos los que yo me traje miren yo me traje estos tres también lo que lo que me traje estos del 3m esto está comprados y recibe una catalina de cinco dólares el precio de esto es de dos por doce a ver está dos por doce menos el cupón de cuatro dólares que tenemos así que después del cupón me toca pagar ocho dólares pero me están regresando una catalina de cinco dólares quedando por tan solo tres dólares o un dólar con 50 centavos cada uno que ahora no se me hace nada mal el precio y lo bueno de todo esto es que es cien por ciento digital entonces podemos realizar estas ofertas así así es como nos quedan estos productos por separado aquí lo que hice fue hacer una sola transacción del oral y del 3m porque como también como les digo tenía un cupón está una catalina que se me iba a vencer entonces este más fue por estos productos les voy a enseñar mi primer recibo miren aquí está mi primer recibo agarré los oral y el 3m aquí está el que está de mero arriba es la catalina que usé y se me aplicó el cupón de cuatro dólares del 3m y el cupón de dos dólares y el de uno del oral vía así que de mi bolsa me tocó pagar 10 dólares pero aquí prácticamente yo redimí este 10 en wallings cash y me regresaron mis dos catalinas me regresaron una de cinco y la otra de cinco nomás que aquí no la tengo porque ya lo usé en la siguiente compra y la otra transacción que realicé fue esto del que esto está compra dos y recibe una catalina de cuatro dólares que está la catalina que está imprimiendo el precio de este es de 9 dólares con 99 centavos así que aquí lo que hice fue traerme dos 9 99 por dos me da un total de 12 19 dólares con 98 centavos para este tenemos cupón de dos dólares para cada producto así que se me descontó este cuatro dólares me toca pagar 15 con 98 es lo que me toca pagar pero me están regresando la catalina de cuatro dólares así que me queda por 11 98 o me viene quedando a 5 99 cada uno que no está mal el precio aparte estas toallitas es algo que yo ocupo mucho entonces este me traje 340 240 toallitas así que se me hizo un buen precio aquí lo que hice fue este aquí yo usé las catalinas tenía una catalina de 5 y aparte la otra catalina de 5 aquí yo usé esas catalinas para pagar aquí porque aparte me pusieron a mí un booster que dice que si hago 5 compras de 15 dólares me dan este 10 en wallings cash por aquí voy a dejar la foto para que vean de cual buscas lo estoy hablando entonces miren aquí dejen este les voy a mostrar mi segundo recibo esto es del game aquí está 9 99 99 2 usé dos cupones de 5 aquí el cupón de 4 dólares así que de mi bolsa me tocó pagar 5 con 98 para esta aquí yo no tenía puntos así que yo pagué 5 con 98 entonces prácticamente aquí esté yo yo ya esté estoy este acumulando para poder recibir los como se van los este los puntos que me van a dar si a completos 55 compras de 15 dólares me van a realizar 10 en guardias casas entonces aquí miren este ya hice esta primera compra dejen aquí está mi catalina que me imprimió de 4 dólares entonces este esta es la compra que yo fui a realizar estas compras las pueden hacer todas separadas o lo pueden hacer todo junto y pagar con puntos claro que si ustedes tienen más catalina los pueden rolar y si tienen un booster de gasto tanto lo pueden meter y les va a ir mucho mejor pero yo no tenía ningún booster hasta a mis en mi otra compra fue que se me imprimió este booster de gasto a 40 y me dan 9 en guardias casas pero realmente no quiero gastar mucho entonces lo que hice fue rolar mis catalinas para tener catalinas para la siguiente compra así que esta es la compra que yo hice en la farmacia de walgris espero les guste mi vídeo y si es así no se les olvide regalarme un like que tengan bonito día nos vemos en el siguiente vídeo va ahí